Nueva etapa de precios santafesinos, nuevo esfuerzo del sector privado, mayorista, minorista, también de proveedores industriales de nuestra provincia. Vemos con satisfacción que en cada nueva etapa hay más productos dentro del precio santafesinos, que son artículos donde el minorista elige un proveedor santafesino. Esto de no exigir una marca determinada nos diferencia en el programa provincial a lo que es el programa de precios justos. Ambas cuestiones las estamos trabajando, pero es importante que volvemos a editar precios santafesinos. Esta etapa entre el 1 de diciembre y el 31 de enero del año que viene, un gran esfuerzo del sector privado que con estas ofertas, promociones, con publicidad, con propaganda, con el incentivo al comprar en los supermercados y autoservicios regionales, la provincia de Santa Fe también apuesta fuerte para seguir defendiendo, como siempre dice nuestro gobernador Omar Perotti, a quienes producen, a quienes invierten y a quienes trabajan en nuestra provincia.